MÚSICA Dentro de las ambiciones del Grupo PSA para el año 2020, uno de los ejes de trabajo fundamentales es el hecho de ser global, que el grupo sea global. Enmarcado en esta ambición, hemos puesto en marcha desde hace tres años un proyecto de aumento de nuestra capacidad de ingeniería en local, tanto en Brasil como en Argentina. En el caso particular de Argentina, hemos constituido una fuerza de ingeniería de 750 personas con un presupuesto de 12 millones de euros anuales dedicados a horas de ingeniería y a prototipos. Ejemplos de trabajos que hemos realizado con este equipo de ingeniería se pueden ver tanto en ingeniería de producto como en ingeniería de proceso. En particular, en la ingeniería de proceso, este equipo ha desarrollado la nueva línea de producción que estamos arrancando en este año y en la que venimos trabajando desde hace tres años. Esta segunda línea de producción ha sido puesta en marcha por este equipo de ingeniería, desde su diseño en el origen hasta la subida en producción y la puesta en serie. En los últimos tres años hemos realizado múltiples lanzamientos de nuevos productos como han sido el C4 Sedan, el 207 Compact, la nueva Berlingo, la nueva Partner y nos estamos preparando en este año para el lanzamiento del 408. El trabajo de estos ingenieros en estos nuevos productos va desde el diseño del estilo al equipamiento interior, el equipamiento exterior y también la adaptación de motores y órganos mecánicos. Para facilitar el trabajo de esta fuerza de ingeniería estamos inaugurando hoy este edificio de 5.500 metros cuadrados en el que hemos invertido 20 millones de pesos y que cuentan con las instalaciones más modernas a nivel tecnológico. Tenemos todos los equipos de diseño necesarios y sobre todo tenemos también salas de prueba, bancos de rodaje, bancos de vibración. Tenemos todo lo necesario para optimizar el proceso de ingeniería de producto. El hecho de tener este equipo de ingeniería en proximidad tiene toda una serie de sinergias, tanto con el área de producción, como con el área comercial y marketing, como con la calidad. Estos equipos no solamente trabajan en producto, no solamente trabajan en proceso, sino que trabajan también en la organización, la organización de nuestro sistema de calidad, el tratamiento de la problemática calidad desde el cliente final hasta el operario, hasta el puesto de trabajo. En coherencia con nuestro incremento del ritmo de lanzamiento de nuevos productos, estamos también aumentando nuestro ritmo de formación. En los dos últimos años ha supuesto 28.500 horas de formación para todo el equipo de ingeniería. Este equipo de ingeniería, a la vez que la proximidad del equipo de compras y de los proveedores del tejido local, nos permite, a través de un trabajo en equipo, desarrollar autopartes y hacer adaptaciones de piezas para nuestros productos en local y optimizar de ese modo el proceso de desarrollo. En particular, en lo concerniente a América Latina, un eje principal es poder desarrollar productos in situ próximos al consumidor local. Y es por esto que ponemos en marcha un plan de desarrollo de nuestra capacidad de ingeniería para no solamente desarrollar nuevos productos, sino desarrollar también nuevos procesos. El Buenos Aires Tech Center es una oportunidad fantástica para integrar estudiantes de ingeniería del área local. Es por eso que tenemos proyectos de colaboración importantes con universidades locales, entre ellas el ITBA, el UBA y el UTN. También tenemos proyectos de colaboración con institutos de capacitación, como por ejemplo el ITUOM. A la oferta que teníamos anteriormente para nuestros jóvenes profesionales en áreas de producción, de comercio, marketing, estamos potenciando la que ya existía en su momento de ingeniería de manera muy importante. A la capacidad ya reconocida en el centro de producción de Palomar de realizar diferentes siluetas, diferentes modelos en la misma línea, estamos sumando una ingeniería de producto que va a permitir potenciar de manera muy importante nuestra capacidad de lanzamiento de productos de manera optimizada en los próximos años.